Adrián González ha convertido ya en el mexicano con más hits en la historia de las grandes ligas. Ha dejado atrás la marca de Vinicio Castilla, esa de 1884 imparables en 16 años de carrera liga mayorista. Adrián ha superado esos 1884 hits en menos tiempo, en 13 campañas, y ahora, en los próximos días, podría ser esta misma semana, podría darle alcance a Vinicio en otro departamento, el de carreras impulsadas. Vinicio Castilla impulsó 1105 carreras. Adrián González está solamente 5 carreras abajo, por lo que Adrián González puede superar la marca en cualquier momento. La que todavía va a tardar algunos meses en caer es la de cuadrangulares. El mexicano con más cuadrangulares en la historia de las mayores es también Vinicio Castilla con 320 palos de vuelta entera. Adrián González acumula 297. Esa marca caerá tarde o temprano la próxima temporada. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.